Decime, ¿qué vas a hacer esta tarde? Voy a estudiar a lo de Lucía ¿Entre qué hora? Entre las 3 y las 6 más o menos No, decime exactamente a qué hora vas a estar Es que depende del tiempo que nos lleve el trabajo Bueno, pero a las 6 te venís Si no terminan el trabajo, lo hacen los otros igual Y además de Lucía, ¿a quién más vas a venir? Tu pareja, ¿te controla horarios, actividades y lugares a dónde vas y con quién? A 4 de cada 10 chicas del Liceo Rumino les ocurre esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!